Música Excelente, jornada más allá del gris Las empanadas van saliendo rápido, calentito En un momento, ¿eh? Frito Sí, sí, la verdad que... Bueno, camarógrafo está recontra, ansioso ¿Sí? ¿Le gusta mucho el pejado? Le gusta comer, ¿a quién no? ¿A quién no? Por eso estamos cometados, ¿no? Bueno, vos no, pero nosotros... Bueno, Andrés Corontanos, bueno, veníamos hablando Analizando en las carpetas Esta movida de todo el corredor de la Ruta 11 Una propuesta muy interesante para todo lo que es Ausseviejo, Coronda, Desvía Arijón Bueno, sí, la idea es Es un esfuerzo, ¿cierto? Todos tenemos una misma isla Una misma vista Entonces, la gente que viene a Ausseviejo También puede ir a Desvío, a Coronda Tenemos servicios similares Y bueno, cada uno con sus eventos, ¿cierto? En particular, pero bueno Los lugares son parecidos Entonces, bueno, la idea es esa De que la gente que venga no se vaya a otros lugares Si no tiene alojamiento en Ausseviejo Que vaya a Desvío, Desvío a Ausseviejo, ¿viste? A un árbol de esfuerzo Y, por supuesto, trabajar en conjunto, ¿no? Estamos a meses del Festival del Pescador Acá muy cerquita Usted encargado de turismo en la comuna de Ausseviejo Contame la interna esa de decirle Dale, Pedrito, larga el mango Vamos, vamos, animate, animate ¿Cómo es la interna? Contame, adelantale algo a la gente de ATP A ver qué hay, qué hay Para el próximo festival Tenemos la fecha del pre-festival 26 y 27 de noviembre Se va a hacer ahí donde está el bombo y la guitarra El referente del folclore de nuestra provincia Y bueno, el festival se hace 13, 14, 15 y 16 de enero Se sigue con las cuatro noches Se vuelve, porque el año pasado Porque había un río de 7 metros Nos pasó el agua arriba del cenero Y tuvimos que sacarlo, llevarlo de este lugar Pero bueno, fue algo excepcional, ¿cierto? Nunca se quiso sacar un festival De donde se hizo 32 años, ¿cierto? Pero bueno, este año va a volver acá El Banero de Don Roque A su lugar original Y van a estar las primeras figuras como siempre Siempre, ¿qué sé yo? Abel Pinto, Galleguillo, El Chaqueño Va a haber una noche Se está armando una noche de la mujer también Una noche para que sean todas mujeres Las que estén en soledad con todas mujeres Y bueno, ¿qué sé yo? Todavía no tenemos bien, bien la grilla Pero ya decirte que los buenos, los mejores están Venimos de febrero de un... No sé, nos masacraron el pueblo, la tormenta ¿Qué sé yo? Se gastó mucho dinero en emergencia Con el río alto Y bueno, ahora, qué sé yo Hay que recuperarse Y el festival no es fácil Porque es un gasto muy importante que hay que hacer El gobernador nos va Nos manda gente a hacer unas obras acá dentro del predio Arreglar baños y demás Que nos parece muy importante Él quiere que el festival del pescador de Sauce Viejo Sea como el cosquín de Córdoba Quiere darle realce De que el festival crezca todos los años Y bueno, en eso estamos abocados, ¿no? Realmente no es fácil Pero bueno, le estamos poniendo todas las pilas Como para que salga todo bien Bueno, Ricardo, justo tenemos que hacer la nota del momento Que están las empanadas calentitas Que están saliendo la comida, ¿eh? Sí, la verdad que no elegiste un buen momento Un momento sacrificado, pero alguien tiene que trabajar De verdad, no me están todos tomando Juan Manuel tomando su refresco, ¿no? Claro, por supuesto Sí, habíamos pensado en que justamente Cuando después terminemos, nos descontracturemos Hacemos algo regional Un buen pescado frito Unas buenas empanadas Y unas buenas frutillas como postre Bueno, como encargado de la cámara De este corredor de la Ruta 11 Me parece una propuesta absolutamente sana La de compartir La de proyectar todos juntos Y sacar el mejor provecho De un lugar que es recontra turístico Y que mucha gente disfruta, ¿no? Para estar al aire libre el río Te cuento En fines de diciembre, enero Estábamos con el ánimo por el piso Estábamos totalmente devastados Destruidos Por el hecho de que veníamos pasando por la creciente Y eso fue un poco el motor Lo que generó que nos agrupemos Que entremos a llorar todos juntos No llores más, no llores más Mirá, serviste una, serviste una Yo después, yo después Porque si no, no tengo con qué Yo después, gracias, flaco Y al momento después justamente De conformar esa cámara Es donde empezamos a notar los resultados Hemos ido muy de a poco Con un factor humano espléndido Porque la verdad que todo el grupo de cabañeros Y demás que nos reunimos habitualmente Hemos confiado en tratar de promocionar En defender lo nuestro Y bueno, y un poco la idea era Hacer esta presentación Para informarle a la prensa Todo lo lindo que tenemos para ofrecerle Bueno, empanada, música en vivo Momento de cortar la nota, sí o sí Sí o sí Y después de esto lo invitamos a terminar la nota Gracias Ricardo Bueno, presentación del corredor de la Ruta 11 Estamos con gente del turismo De la provincia de Santa Fe Franco, disculpá que te tuve que sacar de la mesa En el momento más importante Pero bueno Bueno, no pasa nada Trabajo es trabajo Sí, trabajo es trabajo Muy bien, bueno, gracias por estar Antes que nada por acompañarnos Y sí, acá se escucha la música de fondo La buena gastronomía Los prestadores turísticos Turísticos, la provincia, la ciudad Entonces está todo dado Como para que esto se replique en verano Y que venga mucha gente Y es una zona muy particular de Santa Fe Por el aire, por la naturaleza El río, el paisaje natural Y la gente por ahí lo utiliza muchísimo No solo como vacaciones estivales Sino también escapada del fin de semana Venir un poco, salir de la rutina De la ciudad, del cemento un rato Y distraer la cabeza Exacto Muchas veces se sabía que venían turistas Pero no, no estaba organizada la oferta Hoy sabemos que se está promocionando la ciudad El corredor en general Y viene mucha gente de afuera Y nosotros desde la provincia Tratamos de promover esto El festival del pescador en enero Y la cordialidad de la gente Que eso hoy se valora mucho El turista busca el trato Lo genuino, la comida típica Se están buscando vivenciar experiencias genuinas Y esto es lo que ofrece Sauce particularmente Teníamos claro que el tiempo este Hasta llegar la temporada Teníamos que poner la casa en orden Y un poco la consigna del gobernador fue Bueno, yo genero la herramienta Puso la emergencia turística Y del gobierno de la provincia Lo que hicimos fue organizar Una serie de fondos rotatorios Para los prestadores Un certificado de emergencia turística Que permite la exención del pago de impuestos Y todo eso se hizo Emitimos más de 116 certificados Y hoy justo nos mostraban Parte de la obra que se hizo con esa plata Entonces uno se pone contento De saber que puede dar una mano Desde el lugar en el que está Eso es importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!